Ah, bueno, hoy vamos a ver el partido de River, América, quizás estoy viendo en el team, mirá... ¡Mísil! ¡No son ellos! ¡No pasa nada! A mí me gustaría que jueguen a libertarones. Miren, les quiero mostrar a alguien. Acá, miren, con estas figuritas hago los partidos. Y tengo a Ardín que me tocó hoy. Muy especial. La pasaron ahora. Argentina hoy ganó 12 a 1 a 2. ¡Malditos sirenos! El maldito Arturo Viral. Aunque yo soy del Barcelona, o sea, no me gusta tanto. O sea, si fuera argentino, bueno, me gustaría como Messi, que soy del Barcelona porque está Messi, por Luis Suárezito. Y de la suerte porque está Pablo Oliva, hija. ¿Qué digo yo? Pablo Oliva. Ya me equivoqué. Ahí fue el segundo gol de Argentina, el de Pablo de Ibarra. Bueno, con esto hago los partidos. Y hoy me tocó a Ardison. Vamos a hablar del partido de Radio América. Sí, de Argentina. Como Argentina ganó por 2 a 1. Y ahora River está jugando. ¿Y para qué? Mi... Lo expulsaron a Messi. Messi no lo tocó. No lo tocó, era para Marisa. Ni lo tocó Messi. A mi jugador ese. Y María jugó bien, y María. No lo estoy viendo. Ya, pero una cosa... Yo iba a gritar vamos porque me pareció que escucharon a la sirena. Me pareció. Messi no le hizo nada y al pelo le expulsó. Estaban pidiendo los dos capitales. Y ahí Argentina se vengó y le pudo ganar sin Messi. Gracias a Ibarra pudimos ganar. Pero el pe... Pero tú no le erras. Tanto con la Argentina sacó a Ardison. La Argentina por ese partido. O sea, que para mí es el segundo. Pablo Orivara. Y Messi es el mejor. Pero o sea, que no jugó Messi. El mejor fue Pablo Orivara por ese partido. A ver si tengo los filmitos acá. Ah, cierto que la tenía pegada. Y este video llega a los 300 likes. Voy a subir videos que uso más seguido. Tres videos por cada día. Pero voy a subir solamente los días que falte a la escuela. O temprano. O como a las 3 de la noche. Para que mi papá no me expuse. Porque ahí se debía estar. En el puro horno. Y no voy a poder continuar con el video si me ven. Con el celular y encima grabando. Hasta aquí vamos a dejar. Este episodio. Si les gustó pueden regalarme. Un da y compartir este video con todos sus amigos y familia. ¡Ah, bravo! ¿Qué le pasa algo a la tele? ¡Bye!